Hola queridos, hoy me encuentro en el Hospital Público de Rosario Centenario y estoy aquí por una razón muy importante para mí. Hoy nació mi hijo Francesco, primero de abril del 2022. La vida es especial, hoy y siempre, para mí y para todos ustedes, más cuando nace un hijo. Esta mañana reflexionaba cuando estaba acompañando a mi esposa en los trabajos de parto y pensaba cuánto dolor soportan ustedes, las mujeres, pero es un dolor de amor, no un dolor de sufrimiento. Mientras transcurría todo eso, obviamente que mi corazón estaba extasiado de tanto amor porque sabía que en ese momento iba a llegar mi hijo. Entramos a parto y mi corazón no pudo aguantar la emoción y la alegría. Era una alegría inmensa que no se puede explicar. Todos los que son padres seguramente lo saben. Ese momento único donde todo sucede de una manera tan especial, tan única, es inexplicable. Y pensaba en ese ser tan importante que es el Creador, Dios, la creación, como vos quieras nombrarlo. Es algo mágico. Cuando ves salir a esa personita dentro de una panza, no se puede entender. Hoy me terminé de dar cuenta que vale la pena estar vivo, disfrutar de los momentos y de las cosas que nos regala el día a día. A mí me pasa, a vos te pasa y a todo el mundo nos pasa. Como también se nace y se muere, obviamente, es algo normal de la existencia. Hoy me estalló el corazón de alegría. Quería compartir este simple momento de mi vida que hoy estoy pasando. Es la realidad que hoy me rodea y estoy totalmente agradecido. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.